F-15, y Blasio, no es cuando se puede, sino cuando se quiere, con el corazón Dile, dile, no importa, que no fui el primero en probar tus besos No importa, que no fui el primer protagonista de tu cuento Pues para mí lo importante, es que te enseñe a amarme, y más que el sexo, te enseña a enamorarte Yo fui el primero en amarte, y aunque no fui el primero en besarte Yo fui el primero en amarte, y en su mayor expresión el amor pude enseñarte No tengas miedo, no te sientas mal por lo que fue el pasado Si lo chacó de ti con él en el pasado, ya quedó empañado Que ni se acerque porque puede perder, y ya que nuestra relación de amor está bañado Él tiene que entender que tú no lo amas, y que está engañado Amor, que tú y yo estamos viviendo un nuevo amor Sabes que te amo con ternura y con pasión Y que no hay nadie que dañe esta relación, aunque se quieran componer Que tú y yo estamos viviendo un nuevo amor Sabes que te amo con ternura y con pasión Y que no hay nadie que dañe esta relación, no tienen que entender Yo fui el primero en amarte, y aunque no fui el primero en besarte Yo fui el primero en amarte Y en su mayor expresión el amor pude enseñarte Yo fui el primero en enseñarte el sentimiento Y aprendiste el amor con fundamento Y mis palabras no se las lleva el viento Si tú sabes mi amor que yo fui el primero Yo fui el primero Yo fui el primero Yo fui el primero F15 El Dila Don Iblasio Pura inspiración y puro sentimiento Tú sabes Desde el estudio Respeto a la chip Es parte de Don Iblasio y del Dila Tú sabes F15 Cédula 3 Valle Contario